Música Pueblo, vamos Si, si, si ¡Voy! 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 ¡Puerto, sale! ¡Sale! 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 ¡No! ¡No vas a no! ¡Hagalo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya, polio Pero bueno, chicas Si no sigan en la cancha ¡Ay! Si o lo que sea, ¿qué pasa? ¡Chi! ¡Fuera, gracias! ¡Fuera, gracias! ¡Fuera, gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡Y yo les gritaba! ¡Números, números! Dónde les empezaron ¡Qué saldrí un paso! ¿Qué hay negro? ¡Beneños! ¡Vale, vale, vale! ¡Balón, balón! El primero tiene que pasar de salida ¿Qué pasa, viejita? 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 ¡Vamos, viejita? ¿Qué pasa, 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 viejita? ¿Qué, viejita? ¿Qué pasa, 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 viejita? ¿Cómo va, viejita? ¿Cómo va, viejita? ¿Qué pasa, 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 viejita?